Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí? Tanto lo que en mis sueños fuiste mía Estando junto a ti me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Te alejabas más y más de la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Estando mi boca, acariciando mi pelo Yo me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Estando mi boca, acariciando mi pelo Yo me lo creo Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar lo que siento por ti Y es algo tan especial Debo estar en un sueño del que no quiero despertar Estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Tú me alejabas más y más de la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Llegó la voz que no puedo creerlo Te siento acariciando mi pelo Acariciando mi pelo La consentida ¡Giro! ¡Sube, sube, sube, sube! Es el reúrano que es muy enamorado De ti vivo enamorado No puedo creerlo, estoy enamorado Ven, quédate a mi lado Me siento feliz, estoy enamorado No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Estoy enamorado Estoy enamorado Fuera, perdiste tu lugar aquí Fuera, como pretendes que me olvide De las tantas madrugadas Tristes, frías, solitarias Yo esperándote con ganas Y tú con ella no te acabas Fuera, perdiste tu lugar en mí Fuera, perdiste tu lugar en mi vida Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Te alejabas más y más De la inmensidad Estoy tan enamorado No puedo creerlo Estás a mi lado Diciéndome que quiero Escuchando mi boca Acariciando mi perro No me lo creo Estoy tan enamorado No puedo creerlo Estás a mi lado Diciéndome que quiero Diciéndome que quiero